Hola, buenos días. Soy Claudio de Clavos & Source. Hoy os enseñaremos un piso que nos entró a la venta en San Ialfonso. Es un primero de altura real. El piso tiene dos habitaciones y disfruta de una fantástica terraza como esta. Si os parece bien, acompáñame y lo descubrimos juntos. Gracias. Gracias. Gracias.